Durante esta semana los concejales de Iquique y el alcalde nuevamente se vieron enfrentados debido a la aprobación y rechazo de ciertas patentes de alcoholes para locales nocturnos. Un tema de nunca acabar, ya que los ediles acusan que los locales no le dan buen uso a sus permisos. Se aprobaron 661 patentes de alcohol y quedó aparte un grupo de 24 patentes que se revisaron una a una. Entre ellas las que han sido quizás más controversiales como son las de Iquique en el Morro, la de Jeven acá en el sector de Baquedano, las de algunos locales en el sector de la península y además Soundset que también está acá en la zona centro. Pero aquí también tiene que haber un compromiso de los contribuyentes, de los empresarios a que respeten el giro de su negocio. Si ellos respetaran el giro de su negocio nunca nos veríamos enfrentados a esta situación que nos hemos enfrentado hace varios años y cada seis meses esto es toda esta historia. Por lo tanto también aquí yo he hecho un llamado y ayer lo hice también públicamente a los empresarios a que hagan un buen uso de su patente para así evitar todo tipo de problemas. Pero esto no termina aquí ya que los vecinos del barrio El Morro han realizado diversas manifestaciones en contra del PAP Quica ubicado frente al Club Unión Morro. La demanda de los vecinos que hoy día represento ante el municipio, ante el consejo es que no se le renueve la patente y los permisos de funcionamiento al local que está a mi espalda de nombre Quica y que bueno viene generando una alteración en el diario vivir de los vecinos. Hay que considerar para todos los que conocen El Morro es un barrio muy longevo, por lo tanto hoy día esto viene a vulnerar la tranquilidad de los vecinos. Este local a sus alrededores tiene vecinos de sobre los 60, 70 años. Hace más de un año que antiguamente era un pub, restaurant, era un poquito más tranquilo, igual se metía abulla pero no tanto como ahora. Ahora hay una disco arriba en el tercer piso, una tremenda disco que hacen, puro abulla, puro cabrerío. Dejan todo esto en medio de desorden acá afuera porque los chicos como hay dos botillerías acá en El Morro, resulta que ellos se van a tomar, ¿a cuánto se va a hacer la previa? Toman cerveza afuera y pagan la entrada. Ellos se conforman con que los cabros les paguen la entrada nada más. Tratamos de que por favor no les den la patente, eso es lo más importante porque aquí se puede hacer con la patente que ella tiene, puede hacer cualquier cosa que ella quiera. Entonces lo importante es que se les saque la patente, que le den patente por último del restaurante, que es más tranquilo, pero de disco. ¿Vienen los carabineros? Vienen carabineros pero no le hacen caso mucho a los del capo, a los dueños. El alcalde Soria por su parte precisó que evaluarán junto al cuerpo de concejales la posibilidad de aumentar el monto de las multas a quienes no respeten las ordenanzas municipales y los giros de las patentes que se le entregan. Vamos a revisar junto al Consejo Municipal de elevar las multas parece porque parece que es mucho más beneficioso seguir construyendo y pagar una multa que cumplir la normativa que es una normativa que está hecha para que respetarse entre nosotros, entre los habitantes y los empresarios, los habitantes, los vecinos. Por último, según mencionó el alcalde, la dueña del controversial Pub Kika informó que el local se encontraba arrendado a otra persona, pero que ya ese arriendo se cortó y que el local ya no funcionaría como disco y volverá a funcionar como en un inicio.